La verdad que estamos en los preparativos, ya tenemos la cancha casi lista, tenemos ya el sector de tribunas también que, bueno, solamente faltan parte de los tablones, pero ya la tenemos ubicada, ya está llegando todo lo que es el mangrullo para que se pueda televisar, el túnel. Bueno, ya estamos muy cerca, nosotros le estamos poniendo mucha pila a todo este nuevo emprendimiento y bueno, también nos vemos regocijados en que la gente también nos está respondiendo. Acá en Belville ya tenemos casi el 90% de las escuelas confirmadas, cosa que, bueno, nos halaga muchísimo y en el caso de las municipalidades también, y más aún, en municipalidades chicas como Monteleña, como la población, tienen dos equipos que nos sorprendió muchísimo. Recién nos terminan de hablar también de localidades donde, bueno, no tiene llegada Canal 2 debido a lo lejos que está en la localidad, como Serluque, Las Perdices, nos están llamando para poder entrar. Así que, bueno, está todo preparado, está todo listo. Nosotros esperamos ya terminar con todo lo que es la infraestructura del estadio y ya tenemos fecha de lanzamiento también. El lanzamiento de FIX TV va a ser el día 11 de septiembre, fecha que, bueno, coincide con la fiesta del Aeroclub. Entonces, nosotros vamos a invitar a algunas municipalidades y algunos colegios de acá, de nuestra ciudad, para que vengan a hacer una prueba. Nosotros vamos a ofrecer nuestra cancha con horarios, para que vengan a probar los equipos, para que conozcan la cancha, las dimensiones, y, bueno, va a ser beneficioso para ellos y va a ser un espectáculo muy lindo para la gente que va a venir al Aeroclub, para, bueno, además de ver los aviones y de ver la gente del rugby, bueno, va a haber también fútbol este año acá en el aero. Gracias.